¡Suscríbete al canal! ¿Y crees que puedes hacerlo? Pues claro, vuelvo enseguida. ¿Qué es eso? ¿Así? ¡Qué bien! No ha hecho falta mirar en la ayuda online. ¿Qué es eso? ¡Todo lo que tiene! ¡Oh, oh! Estos parecen duros. ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Suscríbete! ¡Qué feo nivel, ¿no? ¡Beme Overcharge y serás un poco menos feo! Roma no se construyó en un día porque los romanos no tenían nunca... ¡El ciclo de la vida termina con Overcharge! ¿No entraste en la universidad? ¡Yo no lo entiendo! ¡No entraste en la universidad de Overcharge! ¡Vive la vida a tope! ¡Beme Overcharge! ¡Beme Overcharge! ¡Estás bien como estás! ¡Pero si quieres ser mejor, bebe Overcharge! ¡Vaya! ¿Quién diría que los transmisores explotaban así? ¡Mierda! Parece que eso ha alborotado el hemisfero. ¡Mierda! ¡Bien! ¡Qué feo eres, ¿no? ¡Bebe Overcharge y serás un poco más feo! ¡Bueno! ¿Quién se anima primero? ¡Ubercharge! ¡La bebida para la gente normal! ¡Que no tiene nada de normal! ¡Ubercharge! ¡Compensa sus efectos secundarios! ¡Lo siento, señor transmisor! ¡No es tan apasionada! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Vamos subiendo! ¡Eh! ¡Solfisi! ¡El allanamiento y la destrucción de la propiedad privada son peligros graves! ¡Prepárate para morir, gilipollas! ¡Me está atacando un dirigible gigante! ¡La publicidad de Fisco es cada vez más agresiva! ¿Sabes qué sería genial? ¡Que dejaras de moverse por un segundo! ¿Crees que me estás haciendo daño? ¡Pero no! ¡Hoy es el día de reconocimiento de enlaces! ¡Sobrecarga! ¡Reinicio de servos oculares! ¡Sobrecarga! ¡Reinicio de servos oculares! ¡No tengas miedo! ¡Soy un dirigible armado a mi torso! ¡No te atrevas a rebotar en esos satélites! ¡Esos satélites parecen peligrosos! ¡Yo no me acercaría! ¡Allá vamos! ¡No te atrevas a rebotar en esos satélites! 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 ¡No te atrevas a rebotar en ese satélites! ¡Es doy respeto! ¡Starté a rebotar en esas coronetas! ¡No te atrevas a rebotar en esos satélites! ¡No te atrevas a rebotar en esos satélites! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Déjalo ahí! ¡Eso es! Tengo que ir rápido antes de que me bloquee. ¡Sujetaos bien! ¡Caramba! Está alucinando o algo así. Este código es un auténtico mío. Dame un par de segundos más, estoy compilando. ¡No! ¡Mierda! ¡Me ha bloqueado! ¡Llévalo a otra máquina! ¿Tú has hecho que grite así? Quizá. No sé por qué se ha vuelto a encender, pero lo ha hecho. ¡Me han matado! ¡Gilipollas! ¿Qué has hecho con mi cuerpo? ¿Me estás llevando? ¡Ay! ¡Quítame las manos de encima! ¡Están abusando sensualmente de mí! No tenías suficiente, ¿eh? Dame un globo. ¡Solo uno! Yo terminaré el trabajo. ¿A dónde vamos? ¡Estoy botado, hijo imbécil! ¡Bájame! ¡No me metas ahí! Sigue pirateando, Sam. Creo que Fisco nos sigue la pista. Parece que programaron a Fizzy para que odiara a los que no beben overcharge. No me sorprende. Este código es un lío. ¿Dónde está la declaración de esta variable? Aquí hay un código que ha sido comentado. Algo sobre un chip de empatía. ¡Por los pelos! ¡Hay otra máquina de la fortuna Fizzy cerca! ¡Suscríbete al canal! Café Fisco. Pay up, wake up. ¿Quién coño está accediendo a mi memoria? ¿Eres tú, gilipollas? Cállate, Fizzy. Se supone que estás muerto. Y no me llamo gilipollas. ¿Ah, sí? ¿Entonces qué es? No tengo ni idea. Flota sobre mi cabeza en multijugador, pero no puedo verlo. ¡Ja! ¡Justo lo que pensaba! ¡Gilipollas! ¡Vaya psicópata! ¡Y tú, vaya coñazo de... ¡Asasino! 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 Estoy dentro. Lo primero es eliminar los comentarios de este chip de empatía. ¡Deja de teclear! ¡Espera! ¿Qué ocurre? ¡Mi moralidad duele! ¿Se está llorando, Overcharge? ¿Cómo es posible? ¡Zaca! ¡Deja de llorar, Sam! ¡Deprisa! ¡Lo intento! ¿Por qué? ¿Por qué alguien creó un robot malvado? ¿Cómo yo? ¡No! ¡Mis lágrimas muercan todo lo que nunca! ¡Vamos! ¡No! 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 Vaya, supongo que comentaron ese código por algún motivo Tiene que haber cosas confidenciales Llévalo a otra máquina Llévalo a otra máquina ¡Dale el cuerpo mío! ¡Pobres niños mutantes! Maldita sea, me siento un poco mal por él Sam, ¿por qué has jugado así con mis emociones? Quiero decir, con sus emociones O es eso, o es un auténtico psicópata ¿Quién diseñaría un programa tan terrible? ¡Mi voz da miedo! ¡Y vomito globos multíferos! Bien, conéctalo y veamos si así conseguimos que se calle ¿Qué sentido tiene todo? Soy un monstruo y merezco que me achicharre en la cara Voy a volarme por los aires Y tú te vienes conmigo, gilipollas ¿Esto, Sam? Estoy bloqueado Llévalo a otra máquina antes de que se acabe la cuenta y explote ¿De qué os preocupáis? ¡Vais a morir de todas formas! Todos y cada uno de vosotros Con vuestros bonitos trajes Y cavidades bucales no inflables ¿Sabes a qué se parece la codicia? ¡A mí! ¡El globo viviente más feliz que solo sabe matar, matar y matar! Creía que eramos amigos Pero me quemaste la cara ¡Los amigos no sé qué van entre ellos, gilipollas! ¡Justo a tiempo! Está completamente desactivado Bueno, a ver, ¿por dónde iba? ¡Dios mío! ¿Qué? No me extraña que esté loco Fizzy fue diseñado y programado por un grupo focal ¡Un grupo focal de robots! Eso es Veinte grupos focales de robots de élite Programados para programar y para matar Los humanos no podéis medir la diversión Ni estar de acuerdo en qué es divertido Tenemos un sensor de diversión Detectamos que no sois divertidos Así que debéis morir ¿Te gustaron los láser rojos de Fizzy? Según los psicólogos El rojo es salvar a los consumidores Para que la prueba focal sea correcta Nos programamos para ser colegi bots Te voy a machacar, colega Puedes rebotar en los coches y yo no No es Según los estudios de mercado Los globos son divertidos ¡Suelta globos! Nuestros grupos focales nunca fallan 10.9 de cada 20 robots dicen que ganar es más divertido que perder No revientes los globos, con la voz de Fiji está diseñada para buscar a niños y hombres de 20 y tantos años Los grupos focales de robots son un 28% más precisos que los de roedores, pero un 36% menos útiles en pruebas dermatológicas Los grupos focales de robots son un 28% más precisos que los de roedores, pero un 36% menos útiles en pruebas dermatológicas 15 de cada 20 robots dicen que sus armas más grandes haría más diversión 15 de cada 20 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los láseres rojos de FISI, según los psicólogos, el rojo hace salivar a los consumidores. ¡Suscríbete al canal! Los láseres rojos de FISI, según los psicólogos, el rojo hace salivar a los consumidores. Los láseres rojos de FISI, según los estudios de mercado. Los globos son divertidos. ¡Suelta globos! La voz de FISI está diseñada para gustar a niños y hombres de veintitantos años. Los grupos focales de robots son un 28% más precisos que los de roedores, pero un 36% menos útiles en pruebas dermatológicas. ¡Eh! ¡No revientes los globos, colega! ¡Quince de cada 20 robots dicen que con armas grandes haría más diversión! ¡Vamos! ¡Se acer ¡Vamos! 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 ¡P avec! ¡Hijo de beso! ¡No! Hermanos, no podéis medir la diversión. Estar de acuerdo en que es divertido. Tenemos un sensor de diversión. Detectamos que no sois divertidos, así que debéis morir. La asumición del blanco consumirá... Esto. ¿Te gustaron los láseres rojos de Fiji? Según los psicólogos, el rojo hace salivar a los consumidores. Para que la prueba focal sea correcta, nos programamos para ser colegi-box. Te voy a machacar, colega. Puedes rebotar en los coches y yo no. No es divertido y debes morir. Nuestros grupos focales nunca fallan. Según los estudios de mercado, los globos son divertidos. ¡Suelta, globos! Objetos sin munición. 19 de cada 20 robots dicen que ganar es más divertido que perder. La voz de Fiji está diseñada para alentar a niños y hombres de veintitantos años. Los grupos focales de robots son un 28% más precisos que los de roedores, pero un 36% menos útiles en pruebas dermatológicas. ¡Eh! ¡No revientes los codos, colega! Los grupos focales de robots son un 28% más precisos que los de roedores, pero un 36% menos útiles en pruebas dermatológicas. 15 de cada 20 robots dicen que con armas más grandes habría más diversión. 15 de cada 20 robots dicen que con armas más grandes habría más diversión. Dado, crítico. No es complicado. Compartamos el artículo. ¡osién! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.